Por muchos años se han documentado abusos, demandas y quejas de la comunidad inmigrante en contra de agentes que efectuaron una redada en su domicilio en busca de un indocumentado. Pero como nos explica Julio César Ortiz, AIS, implementará cambios a esas redadas gracias a un tribunal federal. Agentes encargados de detectar, detener y deportar en domicilios privados a inmigrantes con orden de deportación han recibido la orden de una corte de apegarse a reglamentos que los aleje de la práctica que por años ha causado temor y ansiedad a la comunidad inmigrante. Ser despertado a las 3 o 4 de la mañana, de pronto por migración y con gritos, queriendo atutumbar la puerta, queriéndose llevar a nuestra gente indocumentada. Fue una madrugada de temor que Doña Rosa vivió en su domicilio hace apenas 3 meses. Eran las 5 de la mañana cuando varios agentes rodearon su casa, como si buscaran a un terrorista. Aquí entraron 4, pero allá afuera no los conté, pero afuera había más. Me parecía que eran 2 benes o 3 benes. Pero ahora, gracias a una demanda establecida en el 2006, AIS y una corte del distrito de Nueva York han llegado a un acuerdo de que los agentes no tienen el derecho de entrar a un hogar con solo una orden de deportación. Tienen que hablar el idioma que habla la persona que viva en el domicilio, tienen que pedir permiso para entrar al patio de atrás o zonas consideradas como privadas y sin orden de cateo, solo pueden hacer una arredada dentro de la vivienda cuando existe suficiente evidencia de peligro. Uno de los más importantes reglamentos que se indican en este dictamen es la protección a los inmigrantes que se encuentran en el domicilio, que es el blanco de la detención de un inmigrante con una orden de deportación. Rosa, tuvo suerte esa madrugada que los agentes entraron a todos los cuartos de su casa. Nos preguntaron si había gente, qué tal si esas personas no tuvieran papeles, también se las iban a llevar. En un comunicado, AIS nos dijo que el entrenamiento de protección de la cuarta enmienda es una parte vital para sus agentes en la academia y durante sus carreras. Como resultado de la demanda, AIS reenforzará la guía legal existente como parte de su vigoroso programa de entrenamiento de su personal. Que sean humanas, que vayan al centro del problema. El problema es, vengo a detener a X persona y de una manera humana, de una manera legal, llegar, tocar, preguntar por la persona, la persona sale y que se haga la detención. En Los Ángeles, Julio César Ortiz, Noticias Univisión.